Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video Esto va a ser una respuesta a muchos de los comentarios que hemos recibido He recibido, perdón, en el canal de YouTube A raíz de la exposición de los cambios de posición de este amigo Del que hice el video ayer, Jesús de Jesús Además de que, bueno, una actualización rápida también El tipo ya no deja que comenten las personas libremente en los videos de él Pueden ir y probarlo, coger el comentario que yo hice, copiarlo y pegar Y ustedes van a ver el comentario, pero nadie más lo puede ver Esto me lo contaron personas en el grupo de Facebook Entonces, bueno, muy interesante ver todo eso Y esto es una respuesta para todos los amigos Uno en específico, que anda jugando así como que si fuera el héroe así del mundo Es como este Edgar Gómez, es todo un campeón el muchacho Anda atacando así, súper directo Debe ser como el ejército de Jesús de Jesús Seguro le dijeron, vaya causa de polémica ahí al canal del tipo Es que yo no lo enfrento, pero amando así los soldaditos Entonces el tipo me pasa diciendo que soy un payaso Porque expongo a Jesús de Jesús Y que solo quiero la fama Y muchas personas han usado este mismo argumento De que, ah sí, es que solo quieres hacer escándalo Y usar la fama de otras personas Vean, les voy a explicar muy bien qué está pasando Ustedes no me ven hablando de otros expertos en el e-commerce Como José Bloch, me parecen un tipo súper agradable Es súper, súper bien intencionado Este, Johanna Sánchez Este, tampoco, ella es súper, súper grande Es una gran figura Audrey Milan, este, también Y ella tiene sus cursos ahí de, ¿cómo es esta cosa? Del stock market, de Forex Y anda con esas cosas de pirámides ahí raras Pero bueno, no conozco el tema tanto para, para tocar el tema Este, Mariamont No lo sé, usted no me va hablando de ellos Este, la razón de esto es porque Y no es para ser un payasito Como dice este, este individuo tan inteligente Eh, no Es porque Yo en esta área Ay, siempre se me olvida mutear aquí El grupo de los comentarios de Facebook En esta área de dropshipping Esto es lo que yo he aprendido Y he estudiado horas de horas, ¿ok? Yo me he sentado días a investigar y aprender ¿Ok? Aquí yo sí sé lo que está pasando No en su totalidad, obviamente Entonces, donde veo a alguien que hace las cosas mal No me gusta Número uno Número dos Está cobrando por eso Vea, ustedes tienen que quitar la parte donde estoy enojado La parte del La falta de profesionalismo Que ustedes considerarán Por el uso de las palabras Y tienen que ver lo que estoy diciendo, ¿ok? Y este genio Estoy seguro que no puede hacer eso Él no puede entender O sea, está cerrado No puede comprender Entonces, o sea, yo no ocupo Yo no estoy buscando aquí caberle bien a todo mundo Yo no quiero caberle bien a nadie Yo no quiero que ustedes sean mis amigos O sea, si ustedes están viendo esto Es para aprender Entonces, ese es el objetivo del canal Y donde veo que hay desinformación Voy a ir directo a atacar En el dropshipping de eBay Cuando haya desinformación En otros temas que yo no conozco No puedo hacer nada Pero aquí El tipo lo tengo en la frente Ok, muy importante El tipo dice Ah, eres un hipócrita Eres un pendejo Porque Y eres un pendejito huevón Pinche huevón No mames, güey Seguro es mexicano Este Ok, básicamente Lo que dice es que soy un hipócrita Porque yo Cuando Ustedes pueden ver el video Que lo tengo ahí De Jesús de Jesús Cuando digo Bueno, sí Ver ese tipo de videos Tan mal hechos Los de Jesús de Jesús Me dan Bueno, no todos están mal hechos El que critiqué específicamente Los demás no los he visto Este Me motiva a mí A vender un curso Claro que sí Y lo dije en el video ¿Cómo es posible Que algo tan malo Tan mediocre Y con tanta desinformación Venda Se venda Hagan dinero Lucren de esto Entonces yo dije Sí, claro que sí Claro que sí Voy en esas Mi intención Cuando empecé a hacer videos De YouTube Fue porque Y pueden ver El primer video que yo Y se estaba súper nervioso Jack Pittman Del dropshipping De Bulk Theory Que usa un método De dropshipping Diferente al mío Y al de Mark Este Me animó Y yo Bueno, está bien Mandémonos Verdad Porque este Yo estaba en Grindcamp Grindcamp era un evento Donde Donde diferentes personas Que trabajan en línea Se conocieron en Nicaragua Y me motivaron A empezar el canal Ese fue el motivo Y luego Encuentro esto Y o sea Yo empecé por una razón Y ahora tengo otra Claro Eventualmente Algún día Venderé un curso Puede que sí Yo estoy seguro Que yo creo en mi contenido O sea Yo soy una persona Muy exigente Con todo Por eso soy tan detallista Y me gusta hacer bien las cosas Entonces Si voy a venderles Algo a ustedes Algún día Primero que todo Todo va a estar acá En los videos Seguro que van a haber Tantos videos Que va a ser difícil Organizar de la cabeza Pero todo lo que yo estoy diciendo Lo que algún día diré En un curso Usted lo va a tener aquí Pues eso espero En fin Este Especialmente a este Individuo genio Edgar Gómez Vea Hice un video en su honor Muchas gracias Soy Este Un pendejito Un huevo Un payaso Dijo Todo eso No importa Siempre hay personas Que quieren Hablar mal de uno No puedo caerle bien a todos Estoy seguro Que Jesús de Jesús Me ama Este Y bueno Ahí vamos Cualquier consulta Crítica Bienvenida Yo no tengo ofensa De esta persona Simplemente me causa gracia Me causa gracia Demasiado estúpido La forma de De interactuar Yo le hago un mensaje Bien argumentado Es que Es que las personas O sea No 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 A muchas personas O sea Que simplemente No puede No se puede Entonces bueno Bien por el Que siga haciendo lo suyo Si está feliz Si está feliz Cada quien es feliz Con cosas diferentes Yo no soy quien Para juzgar la vida de otros Sin embargo Este Como termino esto Si bueno No tengo nada que ocultar Todo lo comparto Y yo O sea Mis videos No son solo de e-commerce Yo no voy a explicar Únicamente Yo no simplemente Voy a dar clases De dropshipping O sea Yo quiero dar Quiero mostrar Como es la vida De un dropshipper Ok Entonces por eso Me estoy grabando a mi Con mis pequeños problemas Porque son cosas Que ustedes van a encontrar Este tipo de drama O sea Esto va a pasar O sea Van a haber personas De hecho Ustedes van a recibir Mensajes en ebay De otros vendedores Diciéndolo Vea Hijo de puta Deje de vender Mi producto O lo voy a acusar Con ebay What the fuck O sea What the fuck Vayan a la mierda Mejor No le Ey Tengo un Tengo un supermercado Y le digo Y le digo a Walmart O le digo Al supermercado Del frente Que es una corporación Gigante Ey por favor No pongan un supermercado Al frente mío Es que ustedes Son muy grandes Y mi negocio Es muy pequeño Y se va a quebrar Y voy a perder todo Ay si El supermercado obviamente Ay pobrecito No no se preocupe No se preocupe Ya nos vamos de aquí Este No queremos hacer dinero Vamos a darle el dinero A usted What the fuck O sea Tienen que sacar Tienen que sacar cáscara Una concha O sea No pueden dejar Que este tipo de estupideces De personas Este Los afecte emocionalmente Definitivamente Me está afectando En que estoy Invirtiendo mi tiempo Porque me divierte Sinceramente me divierte Hacer estos videos Hablando de estas estupideces Para que ustedes conozcan Aprendan Aprendan Y vean Cómo Cómo enfrentar Ese tipo de estupideces O sea Listo Video Edgar Espero que te guste Y dale like Y suscríbete Porque no estás suscrito ¿Verdad? Entonces No seas pinche Pendejito Wey No mames Garnal No mames Pendejo Hasta luego amigos Pura vía Pendejo 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 Pendejo